El Sábado Santo históricamente ha sido aprovechado para generar disturbios en las tradicionales quemas de judas. Desde el año anterior la Fuerza Pública ha realizado un trabajo preventivo y de acompañamiento con las comunidades para evitar que las procesiones y actos religiosos culminen en detenciones. En las zonas más conflictivas, en San José, se realizará la movilización de al menos tres grupos de policías. Nos estamos preparando para que esta quema de judas sea tranquila, que no hayan situaciones vandálicas, que es uno de los aspectos fundamentales, y igual es que no hayan personas lesionadas. Dentro de los lugares importantes tenemos santanas, pozos, piedades, igual tenemos pavas y león trece, donde ya estamos trabajando, estamos organizando tres grupos operativos, vamos a empezar desde temprano, obviamente eso nos va a llevar hasta la madrugada del domingo. La Fuerza Pública gira una serie de recomendaciones para disfrutar de esta Semana Mayor. Esa tradición es importante que se mantenga, pero que la tradición no nos lleve a acciones, como lo dije anteriormente, vandálicas, acciones de enfrentamiento, acciones en las cuales hayan personas lesionadas, que es lo que no queremos, y que todo sea con la tranquilidad del caso. Obviamente venimos con una planificación estratégica, y dentro de la planificación estratégica estamos involucrados lo que son personal del PON, lo que es el plan de operaciones normales, como también personal ya capacitado para tal efecto. La zona de Heredia y también Parrita serán reforzados para evitar emergencias. El año anterior solamente se realizó una detención en Parrita, esto debido a una serie de disturbios.